Nacional Proveedora de Hortalizas del Campo al Mundo presenta El programa de lo que viene creemos que seguirá siendo complicado Esta semana vemos que continuaremos en el pico de producción Ay papá, chupazo, agárrate del barandal Muchos agricultores ya empezaron a abandonar sus siembras Pero el volumen que se está dejando que eche a perder no es suficiente para lograr Que el mercado cambie en sus precios o deje de estar tan saturado Recordemos que no es solo el volumen de Sinaloa lo que trae así el mercado También tiene mucho que ver el tema de la economía en general En conclusión nosotros no creemos que vaya a repuntar No sabemos si ya estamos en el tope de la caída Solo podemos comentar que va a continuar difícil a nuestro ver Seguiremos reportando Y simplemente los precios en las diferentes plazas de la República Mexicana Empezamos con esta palapa, la central de bastos de la Ciudad de México Los precios de los cartones de buena calidad van de los 80 a los 60 Más regulares de 50 a 40 y a más malos de 30 pesitos Ay, los precios se mantuvieron pero la mayoría de la neta 20 a 40 Para rotar lo viejo, la venta estuvo muy lenta, tuvieron muchas entradas Hay muchos los inventarios entre lo nuevo y lo quedado Y sobre todo de color rayado en 3 cuartos Las pensiones están abarrotadas La mayoría de lo que está llegando es de regular a malo Y la gente está buscando más al rojo Que es el que se vende más caro Y los más claros como ya mencionamos No se están moviendo o tienen que aflojar el precio para que salga De los pepineros entró mucho más producto y se vendieron de 100 a 70 pesos Y la mayoría que está entrando es de Sinaloa Y trae más o menos la calidad y la venta está muy lenta Por no decirles que no hay nada de venta Hay algo de producto más regular que se está vendiendo de 60 baros para abajo Y se está vendiendo Los plásticos de 20 a 22 kilogramos van de los 140 a los 120 Hubo más estradas y está muy lenta la venta Y las tres tablas van de los 110 a los 80 También hubo más entradas de Sinaloa Y las ventas están muy lentas y el precio varía según la calidad y el color Pero en Guadalajara Jalisco los precios de los cartones van de los 70 a los 45 pesos Se mantuvieron pero no sabemos ni cómo Les recordamos que nosotros estamos reportando el precio más alto Y este se logra únicamente para los que tienen muy buenos en rachados y tres cuartos Continuaron con muchas entradas y la venta estuvo muy lenta Y hay mucho en los inventarios Hay venta de tomate regular que se vende de 45 a 25 baros Y los que quieren vender acá las primeras chingonas chingonas en 70 pesos No lo están logrando ni siquiera para las tiendas porque es la que está comprando casi nada Solo algunas cuantas parrillitas Los tonos de 20 kilogramos van de los 80 a los 70 Se mantuvieron Hubo igual de entradas y también hay más malitas de 60 para abajo Gran parte de lo que se recibe en esta presentación Trae calidad regular y la venta está muy lenta Para Monterrey las calidades muy buenas van de los 80 a los 70 pesos Ah pues se mantuvieron Hay algunas bodegas que siguen contestando muy buena calidad de los 90 pesos Pero casi no les está funcionando Las tiendas son las que están pagando los precios más caros Pero casi no están comprando Y los compradores de los Estados Unidos siguen detenidos Porque no hay negocio comprar Es regularísima los de 60 a 50 pesos Y la venta local sigue muy lenta Hubo igual de entradas prácticamente todo es de Sinaloa Y la mayoría del jitomate Llegando es un poco regular Y las bodegas están con más inventario No se trabe, no se trabe Y simplemente el precio y el panorama para los Estados Unidos En ventas reales los americanos andan de los 8.30 A los quién sabe qué, los muy buenos Híjole, hoy sigue bien lenta la venta Ya casi no se ven precios más altos de los que comentábamos Los clientes en general están batallando mucho para meter más pedido Porque siguen saturados de producto Y las tres principales ciudades fronterizas Es decir, Macales, Nogales y San Diego Siguen cotizando igual Sinaloa continúa mandando mucho, pero mucho producto Y todavía les cuelga un buen rato Y eso ha hecho que la venta más complicada y competida Me cuelga esta también La rotación de inventarios está muy despacio Y la tormenta invernal del norte creemos que podrá poner aún más lenta la venta Porque no habrá acceso a las ciudades para envío del producto Como si no fuera poco Y la gente aparte no saldrá ni a comprar, no se te digo ¿Y qué onda, Milando? ¿Cómo ve el tema para los Estados Unidos, Sergito? ¿Mate? ¿A poco allá sí va a estar mejor? No, mijito Va a estar igual que en México La tendencia para Estados Unidos se ve que va a continuar más o menos Igualita a la de México Si a eso le sumamos que Florida Ya está empezando con su nueva etapa pues No creemos que el negocio se vaya a mejorar Es mucho el jitomate Sinaloa que está mandando Están en los picos de producción Si te digo, chúpate un limón Y como ya mencionamos antes Aunque le bajen al corte, abandonen huertes Tendría que ser algo masivo Pero masivo para poder notar un cambio en el precio Y en la demanda Por el momento les vamos a seguir reportando el día a día Barbas, tengas tú y tu tía Y simplemente el clima En las diferentes áreas productivas del país Y en las que actualmente están cosechando El día de hoy se esperan lluvias con riesgo de fuertes vientos Para Veracruz, Oaxaca, Chapa, Tabasco y Puebla Y para la mayoría del resto de los estados Se espera que continúen los nublados o los días templados Y ya estamos hablando de temperaturas De todo México estará con temperaturas invernales No habrá casi zonas productivas cálidas Bueno, a excepción de Michoacán, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas Se sigue esperando caída de agua, nieve En las tierras altas de Durango, Sonora y Chihuahua Sinaloa tiene ya temperaturas un poco frías Pero nada que afecte su volumen Su zona norte sigue con un poco más de frío Por los vientos gélidos de los estados vecinos Y para el resto de la República Mexicana Siguen las noches frías, días más frescos Y temperaturas más bajas Debido a que están más duros los frentes fríos Y de hecho, también continuarán las temperaturas muy heladas En las poquitas zonas productivas Que aún están cosechando en invernadero Pero estos ciclos ya están por terminar Muchísimas gracias a toda la banda Jitometer Que nos escucha a través de nuestras redes en México, Estados Unidos Y otros países Ya somos más de 35 mil agricultores aquí en Ramírez Cuidando que los precios suban Aunque se enojen las amas de casa Porque queremos que los billetes caigan con los agricultores Se llenen de billullos Y por eso estamos aquí Y bueno, si alguien te pregunta cuánto cuesta, no lo dudes ¡Se le dice todos! Nacional Proveedora de Hortalizas Del Campo al Mundo presentó ¡Túbate esto! Y eso también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!